Buenos días, hoy 30 de julio de 2020, siendo las 10 horas, se lleva a cabo la Junta Pública para Fallo de la Administración Pública Nacional, número LO-0209-985-E116-2020, relativa de reposición de la obra de aeronágeno y de la sección en el kilómetro 35 de la carretera Acapulco Financiera Nacional, tramo Callejo Las Ocretas, en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, con participación en el SST. Percibe el acto el ingeniero César Valenzo Soterra, director general del centro SST Guerrero. Estamos presentes en la sala, por lo de César General de Reconcesión Fonden, el ingeniero López López Martínez, por el Departamento de Contratos y Estimaciones, servidor de Amigo Camilo Campos Ponce. No se presentó ningún citante a la Junta, y tampoco se presentó ningún observador externo. Hoy iniciaron la lectura del fallo, fallo que se formó de compromiso con lo establecido en los artículos 39 de la Ley de los Públicos de Servicios de los Ángeles con lo mismo, 68 de su reglamento, correspondiente a la Administración Pública Nacional Número L1-009-985-116-2020. La Convocante llevó con una revisión cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de requisitos legales, así como elaboración de la composición de los mecanismos de puntos y porcentajes para determinados obedientes a las funciones presentadas por los visitantes. La relación de las instancias que de la composición se deshecha. Constructora de Inmobiliario Grupo Carejo, SSTU, Grupo Portado Inmediato de Transportes, SSTU. Seguen las construcciones de SSTU, comercializadoras INTAM, S-A-S-B, Construcciones EDICAM, S-A-S-B, Grupo Consultor Posadas de México, S-A-S-B. La relación de los visitantes que de la composición resultó sorbente a todos. Técnicamente y económicamente son SASA, consultor de pavimentos, pisos y agregados, S-A-S-B. También la proposición conjunta comercializadoras de bienes terrestres, S-A-S-B, Cargo Consultor S-A-S-B, Comedia de Proposición Conjunta, Grupo Contractor, S-A-S-B, S-A-S-B y Petro Saludos de México, S-A-S-B. Comercializadora Méspera, S-A-S-B, Comedia de Proposición Conjunta, Grupo Més, S-A-S-B y Grupo Colamex, S-A-S-B. Grupo Comercial de Morelos, S-A-S-B, Ingeneral Acosti, S-A-S-B, Grupo Inmobiliario Owen, S-A-S-B. En nombre del licitante al que se le publica el contrato, con el método de evaluación de proposiciones de puntos, por puntos anteriormente descritos, se termina como ganadora a la administración la proposición presentada por el Convenio de Proposición Conjunta, Comercializadora de 10 terrestres S-A-S-B y Cargo Consultora S-A-S-B. El importe es de 4.815.195 pesos, 90 centavos, por el impuesto al valor incluido. Para dar a conocer la fecha, ahora, y lugar para el final del contrato, voy a dar lectura al acta de fallo. Acta de fallo que es un jurado de conformidad con el establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de los Públicos Segursos relacionados con las mismas, así como es el derecho de celebramiento correspondiente a la Administración Pública Nacional, número L-O-009-985-116 en 2020. En la ciudad de la Ciudad de Romero Guerrero, siendo las seis horas del día 29 de junio de 2020, de acuerdo con la cita notificada, a los los santos que participaron el acto celebrado el día 13 de julio de 2020, se reunieron para conocer el fallo en la sala de funciones del edificio de Planta Alta. La atención de las físicas madres y sabidores públicos que en nombre de los oficinas y firmas que le van a final de esta acta. Preside este acto el ingeniero César Bolívar Sotero, director general del Centro de Siete Guerrero, optando el nombre y esta presentación de la Secretaría de Construcciones y Transportes. Este acto inició con la lectura del fallo correspondiente. De este acta, se dejó me aceptar para consultar a los interesados en el inicio de Planta Baja. Haciendo asegurado con esta fecha, el acta del fallo se difundirá a través del computador. Una vez analizado, se evaluamos en forma cuantitativa y colectiva las profesiones recibidas sin considerar que es captar merecibles con los interesados de evaluación, conocidos en la base de Planta. Quinta, materia de base de puntos y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la computadora de estabilización. Dentro de lo cual, la proposición que renovó los requisitos legales, técnicas y económicas visualizadas por la Comunicante. En octubre, el mayor puntaje era presentado por la empresa Comunicante Conjunta, Comercializador de Viestos de Restos S.A.S.B. y Cargo Constructor S.A.S.B. y por lo tanto, se le adjudica el contrato correspondiente a la Administración Público Nacional Número LO-009985-116-2020, por naturaleza de su propuesta con un monto de 4.815.195 pesos, 90 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza, satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presentación de este asunto cuenta con la empresa Comunicante Conjunta, Comercializador de Viestos de Restos S.A.S.B. y Cargo Constructora. La notificación informa y prensa, compromete y obliga a presentar el documento regente de Estudio Progresar, en el que anita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas, el día 31 de julio 2020, en las aulas de Juntos de la División General 117 de Guerrero de la Ciudad General Medellano, en donde deberán entregar la garantía de cumplimiento, invariablemente antes de la firma del contrato y el Ministerio de los Trabajos, el 1 de agosto de 2020, en las cuales tendrán una duración de 100, de 92 días naturales. La noticia se define que asuntos de efectos legales correspondientes, en continuación, primero en el presente documento, las personas que intervinieron en este acto, con la lectura de esta acta, dado por terminado al presente acto. Muchas gracias. 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 Gracias.